Aunque mes a mes parezca más complicado sacar un porcentaje del sueldo para destinarlo al ahorro, ese dinero que podemos guardar es vital, bien sea para cubrir gastos adicionales ante una situación no esperada o para otro aspecto como recreación o vivienda, tenga en cuenta estos consejos para no descuidar su ahorro. ¿De dónde vamos a sacar plata? Necesitamos revisar esos ingresos, necesitamos hacerle un seguimiento a esa inversión que hacemos, ¿cierto? Entonces hay que empezar a mirar en qué estoy gastando el dinero para identificar lo prioritario y de ahí sacar realmente ese dinero para guardar, ¿sí? Porque cuando decimos no hay plata para ahorrar, entonces necesito revisar el gasto para poder dejar de gastar y guardar algo. Algo que puede pasar muchas veces desapercibido en el día a día son los famosos gastos hormiga. Recuerde que productos como chocolates, panadería, gaseosas, dulces, en general el mecato, ha aumentado considerablemente en su precio. Expertos recomiendan prestar atención a estas compras diarias. El compañero tiene tienda, me ofrece mecatos o todos los días compra el buñuelo para el desayuno o el pastel, la gaseosa, el tinto, todo eso de acuerdo pues también a los ingresos. Hay personas que de pronto se pueden dar ese gusto, pero si realmente queremos obtener o optimizar ese recurso, tenemos que ponernos muy juiciosos ahí y revisar qué es lo que estamos consumiendo durante el día que básicamente no nos aporta. Son gastos innecesarios. Se recomienda también hacer un monitoreo permanente de los cierres y de los extractos de las tarjetas de crédito con el fin de evaluar la necesidad de algunos débitos que parecieran insignificantes, pero que en conjunto pueden llegar a afectar su poder adquisitivo. Gracias. Gracias. Gracias.